Hola, queridos conspiradores, en casa conspiradora, queridos conspiradores. Hay un tema que siempre había que recordarlo y tratar de expulgarlo para encontrar, digamos, la verdad oculta en el Tratado McLean-Ocampo, aquel tratado donde le han dicho a Juárez que era un traidor a la patria, un vende patrias, y la verdad, nada más falso que todo ello. Pero también habría que analizar paralelamente el Tratado Monalmonte, que suscriben los conservadores. Si es cierto o no es cierto que Juárez fue un vende patrias, lo veremos aquí, ya lo veremos aquí. De entrada te digo que no. Pero de entrada, yo también les digo que no. Yo me voy a poner muy Ortega y Gasset porque es el hombre y sus circunstancias, y eso es lo que le pasa a Melchor Ocampo, porque estaban en una encrucijada, porque eran momentos terribles, y bueno, había que negociar con lo que se tenía. Y lo hacen unos y otros, bien dices, Paco, conservadores y liberales. Pero McLean-Ocampo, ¿maldito o no? Yo digo que no. Tiene que ver con muchas circunstancias, justamente. Yo creo que sí. No es un tratado a perpetuidad. Soberanamente México podía cancelarlo cuando quisiera. A ver, yo creo que se la jugó Juárez y le salió bien. Exacto. Pero hoy podría ser el villano de la historia. Bueno, así. A ese nivel. Bueno, pues, saludos. Discutamos, me parece muy bien. No, discutamos. Bueno, analicemos las circunstancias, como decía Chávez, el hombre y sus circunstancias, en donde se presenta esta ocasión de la suscripción del Tratado McLean-Ocampo, al final de la Guerra de Reforma, allá por 1860-61. Entonces, creo que este es el entorno que tenemos que discutir, porque ahí se definía si México iba a ser un país ultraconservador, pero conservador de adeveras, ¿no? Conservador, recalcitrante, ultramontano. Si esto iba a ser así o no iba a ser así, o México iba a ser un país liberal, como el que encabezaba la mejor generación liberal de México de todos los tiempos en el siglo XIX. Entonces, ahí está planteado que nos tocaba que nos gobernara la iglesia, el clero católico recalcitrante, que como sabemos es el peor enemigo que ha tenido México en su historia, y los franceses, o una potencia extranjera, o Juárez, un hombre liberal. Ahí, en este entorno, tal vez lo pueden mejorar los otros conspiradores, es donde tenemos que ubicar el Tratado McLean-Ocampo. Y para ubicar también a los conspiradores en casa, ¿quién era Melchor Ocampo? Brevemente, fue uno de los hombres más brillantes, liberales, en su época lo tachaban de casi como curas, porque él quería separar privadamente la religión, es un derecho de cada quien, la que quiera, pero las leyes civiles, registro civil, en fin, realmente un hombre que vivió con una congruencia absoluta, con una vida trágica, no vamos a hablar de él ahora, pero sí llega a negociar, cuando ya había sido diplomático, cuando ya había sido gobernador de Michoacán, cuando ya había tenido grandes enfrentamientos justamente con los conservadores, y llega con esta carga ante el embajador Robert McLean, que lo que quería era Baja California, porque esa es la realidad, lo que querían era más territorio. Entonces, lo que podemos decir ahora hacia la historia es que gana Juárez porque no vende territorio, gana Ocampo porque no vende territorio, pero lo que sí se negocia son tres pasos, uno de ellos es Tehuantepec, para las tropas norteamericanas, una especie del canal de Panamá, y eso es lo que le cuesta incluso la vida a Ocampo, porque se toma en su momento como una grandísima traición por vender a los norteamericanos ese paso, por dinero. Derecho de paso, por cuatro millones de dólares, a perpetuidad, entre comillas, porque soberanamente México podía cancelar cuando quisiera el tratado, y lo que le gana es a Estados Unidos como aliado, a Buchanan como aliado, y esto es importantísimo porque también Buchanan estaba metido en medio de una guerra contra los secesionistas. Buchanan lo que quería era toda la Baja California y una parte de Chihuahua, y Juárez lo que quería era el reconocimiento diplomático de los Estados Unidos, precisamente para que con ese reconocimiento le llegara dinero y le llegara refuerzo militar, las dos cosas, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues el tratado Maclino-Campo. Pero no perdamos de vista que también ya Santana había dado el paso por Tehuantepec, y Comunfort había conseguido otros dos pasos, o sea, no podemos analizar esto aisladamente. Ya Comunfort en 1857 lo había hecho y también Santana lo había hecho cuando vendió la mesilla. Entonces, Juárez de alguna manera no es nuevo en esto, él está de alguna manera ratificando esos acuerdos y sí era el interés del económico y militar. Y sobre todo militar y de reconocimiento, ¿no? Pero a ver, es un error. Es un error por cualquier lado, porque evidentemente Estados Unidos estaba tratando de sacar partido del momento, porque estamos hablando que es diciembre de 1859 y la guerra de reforma ni para adelante, ni para atrás, ni para liberales, ni para conservadores. Robert McLean, con los primeros con quien van, es con los conservadores. Los conservadores dicen, ni locos, hacemos un tratado con ustedes, gringos, malditos y demás. Entonces, ahí Robert McLean va a ver a Cruz, a ver a Juárez. Juárez está en una situación desesperada. No tiene el reconocimiento del gobierno, lo cual significa en términos diplomáticos que no podía recurrir a armas o apoyos económicos y demás. Y entonces, en esa situación desesperada es que empiezan las negociaciones. Sí, claro que estaba previamente lo de Santana, lo de Comfort, pero realmente lo que firma el chorro campo en representación del gobierno mexicano, sí es hiperleonino. O sea, son los tres pasos a perpetuidad y no se pueden cancelar. Mira, era el paso de Matamoros a Mazatlán. Sí, en el norte. Nogales a Guaymas y el Istmo de Tehuantepec, al que ya le traían ojo desde hacía tiempo. Sí. Bueno, eso es una parte, eran a perpetuidad. Ahora, ¿cuál es el asunto por el cual dicen, no, pues este, es recíproco? Bueno, los Estados Unidos podían meterse a territorio mexicano en el momento que quisieran, si cualquiera de esos tres pasos o sus ciudadanos en esos tres pasos estaban en peligro. Y además los tenía que cuidar, las tropas, el gobierno mexicano y el ejército mexicano tenía que cuidar los intereses y a cualquier persona que pisara esas tres franjas. Ahora, cuando... Pero eso es lo de menos, porque en todo caso como gobierno... Claro. No, lo grave es que Estados Unidos... Pero le pasó a Panamá. Estados Unidos podía intervenir en cualquier momento con el pretexto de, ah, hay un levantamiento, voy a cuidar. O no me gusta este gobernante o te pongo uno y te pongo otro. Pero bueno, lo que quiero yo llegar con Melchor Ocampo, que en el momento de la negociación le dice a Robert McLean, porque ellos insistían mucho en quedarse con el territorio de Baja California. Hablemos del expansionismo norteamericano, no había terminado, querían todavía más. Melchor Ocampo vivió en carne propia, estaba muy enojado que se hubiera perdido la mitad del territorio en la guerra con Estados Unidos. Y dice, bueno, no voy a dar territorio, voy a firmar esto, que pasen y que, digamos, se pierde soberanía por dinero, por reconocimiento. Y porque los Estados Unidos tenemos un enemigo común. América para los americanos, no quieren ustedes aquí a Napoleón III, cerca de... Eso es, digamos, la parte... Pero eso está muy lejos todavía, no. No, pero es un enemigo común que le puede decir a Estados Unidos, bueno, no te doy Baja California, tienes, ayúdame... ¿Tienes a los franceses? Bueno, en eso termina la invasión, estamos hablando seis años después. No, por eso, pero digamos, no hay relación... Lo que le importa... ¿Y el tapado de McLean Ocampo con lo que va a ser la intervención? Melchor Ocampo se lo dice a McLean, ustedes tienen un interés en común con nosotros y es que no quieren europeos tan cerca de ustedes. No tardan los conservadores en pedir ayuda a Europa, eso era algo que ya estaba en ciernes, que se sabía. Los conservadores pro Europa, los liberales ayuda de Estados Unidos. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Faltan años para que venga Maximiliano, lo sé, pero ese enemigo común le atrae a Estados Unidos y por eso también puede negociar Ocampo, finalmente le sale bien, porque aunque es ratificado, bueno, aunque es autorizado, realmente no se ratifica por el Congreso de los Estados Unidos. No lo ratifica. No se ratifica. Pero también le dice Melchor Ocampo, le dice a... A McLean. A McLean y a... A Buchanan. No, hay otro embajador que no me acuerdo ahorita. En donde le dice, ustedes no pueden pretender que les vendamos territorio, porque si nosotros los mexicanos les vendemos territorio, va a caer Juárez. Y si cae Juárez, ustedes tendrán otra guerra en contra de México. Y en este momento, en esta coyuntura de la guerra de secesión de los Estados Unidos, no les conviene acabar con Juárez, porque se va a estabilizar todo. Respeten a Juárez y le firmamos el tratado McLean Ocampo. Por eso, pero ya todo eso son dimes y diretes. Al final, el documento escrito es, queremos los tres pasos a perpetuidad, con la posibilidad de meter discrecionalmente tropas, si es necesario cuidar los tres pasos. Y, digamos, la contraparte es que México también podía meter tropas a Estados Unidos, si lo creía conveniente. O sea, lo cual nunca iba a suceder. Pero Juárez era abogado, y Juárez sabía muy bien, y esgrime ese argumento en corto, con Ocampo, diciéndole, no puede haber obligaciones eternas. Entonces, él estaba... A ver, sí, pero no te la compro, Paco, discúlpame. Porque son los Estados Unidos. O sea, no era la Suprema Corte, que se la haya. Ok, son los Estados Unidos, pero cambiaban republicanos a demócratas, y Juárez tiene la esperanza de que las nuevas generaciones le puedan dar la vuelta. Perdón, eso es lo que yo creo que es la, tratar de justificar lo injustificable. Yo creo que fue un error, no fue un error, fue una apuesta. José Fuentes Mares dice que Dios era juarista porque todo le salió bien, y le salió al tiro. Pero esta idea, yo se lo he oído a varios historiadores diciendo, no, es que tenía tan amplio panorama de la política internacional Juárez que supo que el Congreso norteamericano no iba a ratificar. Mis compañeros conspiradores dicen que Juárez era vendepatrias, yo digo que no. Regresamos para seguir discutiendo. No es cierto, mentiras todas. Pero, por ejemplo, Patricia Galeana, y a mí me gusta mucho su posición, justamente habla de estos contrapesos, habla de los contrapesos y de la geopolítica que se venía manejando en Europa, que le convenía a Estados Unidos. Finalmente, la historia comprobó que llega una potencia europea por este territorio. Y el triunfo de Juárez, que también lo señala Patricia y me gusta, es no se vende territorio. No. Utilizamos nuestras cartas, logramos lo que necesitábamos, que es dinero y apoyo para acabar con los conservadores sin dar un kilómetro más de territorio. Pero el tratado no iba a dar ni un kilómetro más de territorio. Pero además, ¿no crees que esa insistencia que tenía McLean, quiero Baja California, iba además, no está poblado, igual iba a acabar en otra guerra. Estoy de acuerdo, pero ¿qué dice el tratado? Váyanse al tratado exactamente. Claro, el tratado no. El tratado no decía, ah, queremos Baja California. Pero la negociación, sí. La negociación fue lo primero que quería Robert McLean. Lo primero que se acercó fue a decir, quiero Baja California. Y le dijeron que no. Pero, por eso yo digo, se la jugó un Juárez, sí. Yo creo que no tenía los elementos, porque te voy a decir una cosa. En ese momento había más posibilidades, y por eso yo no coincido con Patricia. También me parece que es una suposición. En 1859, quien estaba barriendo a los conservadores, a los liberales eran los conservadores. Entonces, tenían contra las cuerdas a Juárez. Ahora, agrégale a eso que estás diciendo, Alex, que habían firmado el tratado de Monal Monte. Sí. Que era un tratado verdaderamente leonino, y que las finanzas mexicanas no lo iban a resistir nunca. Pero, ¿qué implicaba firmar ese contrato, ese tratado? Que llegaran los apoyos militares navales de España. Sí. Bueno, esto lo está viendo Juárez. Juárez está viendo que los conservadores ya están girando hacia Europa, ya están traicionando a México, con el ánimo de que vengan una flota española a apoyar a Miramón. A Miramón, pero todavía no hubo una intervención. No. No, no, pero las negociaciones ya estaban. No, 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 a ver, yo soy el primero en decir, yo hubiera hecho lo mismo. Ah, bueno. Pero este rollo, así como, es que tenían todas las piezas de la geopolítica en sus manos. No. Estaban acorralados. Exactamente. Bueno, y le salió de chiripa. Claro. Yo creo que le salió de chiripa y le salió bien, porque además tampoco suponía que iban a ratificar en Estados Unidos, no ratificar el tratado. Entonces, yo sí creo, a mí me parece más grande Juárez jugándosela que este rollo que Patricia Galeana y otros historiadores tratando de, no, es que la grandeza de Juárez era tan inmensa que tenía la geopolítica europea y España y Francia e Inglaterra, por favor. En ese momento era más fácil que ganara... No, más bien lo que dice, lo que propone Patricia fue que el escenario se dio para que Estados Unidos sintiera una negociación conveniente por la doctrina Monroe. Y ahí es donde más van a apoyar ese tratado, con el decirles, puede venir una potencia europea. No se evitó, llegó unos años después. A lo que va Patricia es, tampoco puedes decir, al firmar el tratado es un vendepatrias. Entonces, por eso digo, las circunstancias estaban acorraladas absolutamente. Fue una guerra muy sangrienta. Ya estaba completamente acabada la economía. Fue una guerra de reforma que parece que hubiera durado 25 años, más las décadas atrás que veníamos. Hay una película fantástica sobre Melchor Ocampo y el tratado que se llama Huérfanos, donde Melchor dice, nacimos huérfanos porque nos quedamos sin la madre que era España y cómo nos costó trabajo decir qué gobierno íbamos a hacer. Y estamos en 1860, 61, y seguimos pensando que si nos apoyan o no nos apoyan. Y al grado de llegar a ceder Tehuantepec y ceder Guaymas y ceder esos pasos... El paso no era... Sí, pero es el canal de Panamá. Y vamos a ir... O sea, si se ratifican el tratado, tendríamos un canal de Tehuantepec, no un canal de Panamá. Así de simple. Pero no se ratificó. No se ratificó. Pero te digo, yo creo más en la suerte. Un político sin suerte no es un político. Se jugaron a una baza. O sea, sí, fue una carta y le salió muy bien. Sí, le salió muy bien. Porque también le salió que en el momento en que los conservadores le podían asestar el último golpe a Juárez, entonces sí, invocando el tratado que todavía se estaba negociando en el Congreso norteamericano, los gringos apoyaron a Juárez con... mandando los barcos sobre las dos embarcaciones que mandó los conservadores para atacar Veracruz. Piensa en Antón Lizardo, Alex. Claro. Si piensa en Antón Lizardo, ahí fue un combate, entre comillas, entre los barcos gringos y los barcos del Imperio Español. Y es la única vez en la historia, perdón, que nos chingamos a los gringos. Así lo resumiría. Lo que quise decir, lo que quise decir, lo que quise decir, nuestro querido Alejandro, es que tomamos... Que nos chingamos a los gringos. Que los derrotamos. No, no los derrotamos. Que los aprovechamos. Nos tomamos la oportunidad. Ahí sí, si hubiera habido un Trump de la época, se pudo haber quejado, ay, nosotros sí los ayudamos, si ellos no nos dieron nada. Así les sirve. Ahora, al Congreso norteamericano, cuando no lo ratifica, no se han puesto a pensar el hubiera de la historia. No crean que se puso a pensar. Es un bocado muy difícil de digerir todo México. Porque está lleno de... O sea, me explico, ya estoy yéndome a... Hay una guerra. Bueno. Pero ya había pasado la guerra, ya habían decidido irse... Yo creo que ahí se quedaron saboreándose los sureños. Porque imagínate, no te haces cargo de México porque no querían a México. Claro. Querían esas rutas comerciales. Sí. Entonces, imagínate, la República... Comerciales y militarmente estratégicas. Sí, claro. Para no bajar hasta Panamá. No, pero había más. La República que hubiera llamado confederada se hubiera levantado por encima de México y encima de la República del Norte, digamos. Pero ya no querían más estados que podían ser sureños. No, ya no. Porque se podía romper también el equilibrio en el Congreso de los Estados Unidos. Es una cuestión mucho más económica. Claro. Totalmente claro. Entonces, si ahorita nos anexamos a esos territorios, como quiera que sea, vamos a romper el equilibrio en el Congreso. No, era pasos comerciales. Pero todo esto es parte del genio de Ocampo. Porque, a ver, imaginemos la batalla de Antón... No, ahí es donde yo difiero. A ver, ¿no? Yo no creo... No, yo creo que es... Pero entonces, ¿por qué lo hizo? Porque yo creo que sí se aventó. Porque están desesperados. A ver, haz de cuenta. O aceptabas eso y derrotas a los conservadores y ya luego, quizá en el futuro, negocias algo o te derrotaban a los conservadores. Y gracias a eso, lograron derrotar a los conservadores. Claro. Sí, por supuesto. Pero, ¿qué quiero decir? Es decir, imagínate a Antón Lizardo sin el apoyo yanqui. Hubieran hecho pomada. No, claro. Solvo, solvo. Ahí hubieran triunfado los conservadores. Sí, sí. Hubieran triunfado los conservadores. Y hoy serías tú, fray Rosas, ¿no? Ahora, tanto un... Y tú, sor... Sor Chávez. Sor Revuelta, Sor Chávez. Digo, qué barbaridad, ¿no? Y tú... A mí no me volteas a ver. Lo que es un hecho es que eran momentos saciagos donde un bando y otro bando necesitaban la ayuda del exterior. Y finalmente la carta la jugó Melchor Ocampo. En su vida personal le cuesta la cabeza. Y sin embargo, años después, esa misma apuesta... Personajazo. Personajazo. Pero esa misma apuesta que hacen los conservadores y van y buscan apoyo del exterior, ahí sí, grandísimos traidores, porque obviamente sí se concreta, viene una invasión, viene un emperador, pero es, digamos, era lo natural de esa generación. Por supuesto que qué bueno que ganaron los liberales, yo por supuesto. Bueno, el bando no existe. No existe. Y por eso yo digo, a mí me gusta mucho lo que dice Fuentes Mares. Dios era juarista. Dios era juarista. Dios era juarista. Le salió todo, mira, ni mandado a hacer. Menos que le asesinan a Melchor Ocampo. Déjenme decir algo. Sí, pero ahí sí como que... No, digamos que en términos del proyecto. No me dejo. Porque también fue a Leandro Valle, a Santos de Goyado. Sí, le asesinan a todos, bueno. El general más joven de la República. Santos de Goyado. El héroe de las mil derrotas. El héroe de las mil derrotas. ¿Pero qué vas a decir? No, iba a decir que el Tratado de MacLean Ocampo lo que deja sobre Juárez y sobre su gobierno y sobre la impronta en la historia es un estigma. Y eso es lo grave, porque hoy, siglo XXI, sigue habiendo personas que dicen que Juárez era un vendepatrias. Bueno, pero es cierto. Sí, sí, lo dice. Claro, es que no se ha podido sacar. Es un Tratado maldito, sí. A mí me pararon en la calle, en medio de... Para decirme, es semejante cosa a un tipo que se bajó de una camioneta. Bueno, no le hice caso, claro. No, pues sí, se volvió a subir. No, pero ¿por qué? Porque Juárez representa el triunfo de un modelo liberal... Que les molesta a muchos. Que les molesta, ¿por qué? Que les sigue molestando a muchos. Porque simplemente es igualdad ante la ley. Exactamente. Simplemente por eso les molesta. No porque haya sido el presidente indio de San Pablo, sino porque él... También, ¿eh? Porque el racismo subyacente y el clasismo... Sí, pero por ejemplo, Huerta también fue indio. Y yo creo que les molestaba muchísimo más esa famosa igualdad que la iglesia decía. Por supuesto que no, yo nací obispo y el otro nació pelado, no somos iguales. Increíble. Y ahí sí, yo le doy la razón a Paco. ¿Por qué? Porque le quitó fueros y privilegios al ejército y a quién es el peor enemigo del ejército. El clero católico. Exactamente. Oye, y son dos instituciones que sí Melchor Ocampo dice, no puede ser posible que la seguimos arrastrando desde la época virreinal, pero lo negativo. Porque además digo, arraigado a la tierra como el que más sabía de botánica, su hacienda la hace próspera. En fin, es un personajazo que muere justamente por el asesino general Leonardo Márquez. El tigre. El tigre, lo secuestra un santanderín, un español cajiga, y lo asesinan a sangre fría, sin juicio, sin más nada. Fusilado, todavía hace su testamento donde reconoce hijas y a la mamá de las hijas. En fin, no se pierdan esa vida. Habrá que hablar, qué poca madre de Ocampo. Porque hasta el último momento le negó el nombre de la madre a sus hijos. Y el hombre que se enamora de su hija será su nana, es que se enamora de su nana. Es una cosa... No, no solamente su nana. Además, vejate, perdón, es el güey que hace la epístola del matrimonio. Sí, exacto. Y es el primero que no le permite saber a sus hijas mientras vivieron con la mamá qué era la mamá. Por eso es importante su vida, porque además él es seminarista y es inteligentísimo. Es recogido por una mujer que supuestamente es la mamá. Es huérfano, pero la mamá es Francisca Javiera Tapia, una mujer muy rica, y le da una educación maravillosa, va al colegio Nicolaita, al mismo que va a Hidalgo, y ahí le dicen, tú no puedes seguir porque eres un hijo ilegítimo, eres un bastardo. Y con ese estigma va a cargar siempre, y se enamora de la nana. No, espérame, es que antes de que se enamorara de Ana María, Ana María era la nodriza. O sea, Melchor fue amamantado por Ana María. Por eso cuando la besa, pues no sé si tiene un recuerdo, no sé cómo se diga, psiquiátricamente, ¿verdad? Pero entonces se pierde por ella, porque tiene los recuerdos de eso, y bueno, tiene cuatro hijas. Estamos entrando peligrosamente al territorio de la región. O sea, no, 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 sí, la nana amamantó a Ocampo, y después cuando Ocampo se enamora de ella, pues está encantado porque tiene recuerdos bellísimos de la lactancia. Pero uno no puede enamorarse de quien quiera. De la lactancia, de la lactancia. Y hablar de su vida, bueno, tenía 17 años. ¡Ay! Sí, cuando llega, yo entiendo que ya no era un bebé de amamantar, pero bueno. Sí, bueno. Corramos un estúpido velo sobre este tema, por amor de Dios. No, pero rapidísimo, entre otras cosas brillantísimas de Melchor Ocampo, que no voy a hablar de la epístola, reorganiza la biblioteca Palafox. Su propia biblioteca la dona al colegio Nicolaita, ahí está, en el colegio de Michoacán. ¡Qué maravilla! A mí se me hace un personaje increíble. Es su personaje. Melchor Ocampo. Oye, pero bueno, regresando al tema del tratado, fue más leonino, y ahí sí fue una estupidez, que en cierto modo es la que justifica materialmente la intervención francesa, no el monte al monte. Miramont, siendo presidente, contrata un crédito por un millón de pesos con la casa suiza Jekker. Ya, los bonos Jekker. Los bonos. Y a cambio se compromete a pagar 15 millones. Sí. Cuando gana el gobierno de Juárez, le dice a Jekker, toma, no reconozco esa deuda. ¿Qué es eso? No reconozco la deuda. No reconozco la deuda. Y entonces, fíjate lo que hace Napoleón III. Tercero, le dan la nacionalidad francesa a Jekker, y entonces esa reclamación es parte de lo que reclama Francia a México cuando Juárez suspende el pago de la deuda. Sí, es un pretexto terrible, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo creo que sin pensar en lo que hubiera sucedido sin ese tratado Macleno-Campo, yo creo que fue una gran idea, le salió muy bien. Y además, ¿sabes qué? También sabes leer a tus vecinos. Sí. Es decir, igual que Porfirio Díaz lo supo hacer y manejar, acá al final los gringos le ayudaron a Juárez a derrotar a los conservadores vía marítima. Porque Juárez dice, oigan, hay piratas aquí en el Golfo, y se lanzan y detienen a los dos barcos que estaban a punto de atacar Veracruz, que era el Marqués de La Habana y General Miramón, así se llamaban los dos barcos que venían a atacar a Juárez. Ya me acordé, Melchor Ocampo le miente a William Churchill, le miente y le dice, sí, vamos a vender los territorios. Y esto se lo comunica al presidente Buchanan, el presidente Buchanan se frota las manos, pero se lo estaba manipulando Melchor Ocampo, estaba jugando con él como jugó también con el propio McLean. Yo tengo, fíjate, yo lo que revisé, nunca, 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 nunca dice que va a dar territorio, nunca. No, 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 a él sí, para convencerlo, y a Churchwell sí le dice que quiere vender para manipular y darse tiempo con el presidente Buchanan. Era un negociador bárbaro Melchor Ocampo, ¿no? Y entonces sí le salió muy bien, entonces sí fue geopolítico, fue... Engañó a los gringos. Yo ahí sí no lo creo, yo creo que esa es la parte romántica de, ah, insisto, o sea, creo que estaba muy, muy... El tratado es tan específico que lo que, si platicaron, si se desearon amor y besos y caricias, quedó para la posibilidad, lo que queda por escrito es lo que se firmó. Uno. Y eso es lo que al final no ratificó Estados Unidos. No, bueno, pero se firmó y que nunca fue aplicado. Uno, y ¿sabes qué, Benito? Lo que dijiste hace rato, sí queda como una cosa, un hito, pero también hay que hablar de esa situación que estaban viviendo en México. Realmente no hay que pensar, ¿qué ven de patrias? ¿Cómo es posible que firmaron algo así? Insisto, ¿qué circunstancia terrible estaban viviendo México? Estaban acorralados. Era un precipicio para ambos. Por supuesto. Era una cosa terrible. Después de esta batalla de Antón Lizardo, Miramont se da por perdido ya, porque... Fue la última oportunidad que tuvo para derrotar a Juárez. Exactamente. Fue la última, porque él lo sabía perfectamente bien. Sí, lo escribe, ya está. Ahora luego lo voy a intentar. ¿Cuándo? Del lado de Maximiliano. Bueno. Convirtiéndose en... No, pero ahí ya fue otra circunstancia. Pero, pero, pero... No, pero espérate, ahí lo que va a pasar es... Miramont solo se va a unir hasta el último año de... Exacto. Sí, sí, sí. Con Maximiliano al principio... Los traidores son desde el principio alzado por eso. No, pero ni siquiera lo mandan llamar, ni siquiera lo necesitan. Lo pelucea Maximiliano. A él ya. Sí, exactamente. Venga, ya vámonos. Bueno, yo creo que levantemos la copa y prendemos... No. No. Y tampoco estaba de ja, 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 voy a vender el territorio para tener dinero. Pero sí existe el Melchor Ocampo, el Maclein. Claro que existió. El Maclein o Campo existe. No pasa nada. Hagamos de todos los honores a Melchor Ocampo. Sí, sin duda. Porque ese fue un genio de la reforma. A pesar de su epístola, no me gusta. Bueno.